Mamá me dijo por años que la abuela estaba a salvo en el clóset y que al lobo le gustaba usar ropa de mujer. Pero en realidad... Se comió a la abuela como un postre. Es una historia aterradora. Quizá la abuela se lo merecía. Piensa en todas las ancianas locas en el libro. Entregan manzanas envenenadas, hacen casas de caramelo para que entres y luego te das cuenta de que tú eres el caramelo. No te ayudo, ¿verdad? Johnny, debes dormirlo. Tu cerebro no funcionará correctamente. Cuando cierro los ojos, sueño que el gran lobo malo me come. Lo siento, Johnny. Pero ahora que eres mayor, sabes que los cuentos de hadas no son historias lindas, sino advertencias sobre los peligros de la vida. ¿Pueden deshacerse de las pesadillas para que Johnny y su mascota que siempre despierta puedan dormir? Bueno, su subconsciente es en estado de superalerta, lo que aumenta las pesadillas. Pero nuestra cámara de sueños creará un sueño en el que pueda confrontar y vencer al gran lobo menos. Así tu cerebro se liberará del estrés nocturno y volverás a dormir.